Bueno, si es uno de los objetivos, claramente la clasificación de la Copa, el primordial es el octogonal. Y bueno, ahora el toque necesita sacar puntos, le viene una cedilla de equipos que están ahí arriba. Queremos decir, y bueno, está a la vista. El CEP cuando salta al campo de juego, el local, Fénix. Sí, el capitán de Fénix, ¿no lo tenés? Bueno, a espera del doque, Santiago Formichelli, Tito Ábalos, Sergio Modón, Alejandro Víctor Ábalos, Lucho Nebot, Bustillos, el Loco Mesa, Máximo Guzmán, el Chino Benítez. Doxud, Fénix, Fénix, Doxud, en instantes, no vas a vivir el doque, esta. Y la titular también, la manda es narga. Y movió nomás, ya la tiene Doxud con el Loco Mesa, jugando para... ¡A adelante, para adelante, López! Con Rizzo, para el once, Poli Grosso, bien, Poli Grosso, Rizzo. ¡A adelante, para adelante, López! Con Rizzo, venía, para el once, Poli Grosso Rizzo, Rizzo. Que pierda, que se bota, en la barrera, a la piedra, a la piedra, a la entrada, le queda cuidado ahí, la pelota. Que pierda, que se bota, en la barrera, a la piedra, a la piedra, a la entrada, le queda cuidado ahí, la pelota. ¡A adelante! Sábado, 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 Sábado... Bien para quien parado y para el chino hace la alma, los amanos amanos bien para quien parado Velasco pasa Velasco, va Martínez y en el centro de Martínez y ponlo hay un partido de upside, hay upside Velasco, pasa Velasco va Martínez y en el centro de Martínez y ponlo Odoy al arco Son cerca Odoy al balón Odoy al arco El árbitro Floquísimo Floquísimo